Minesfield es una empresa internacional orientada en proveer servicios de consultoría y capacitaciones en actividades de exploración minera y minería. Nos complace en invitarlos al Workshop Profesional, Identificación de Alteraciones Hidrotermales de Depósitos Tipo Pórfido, Epitermales y Scan mediante Teledetección y Geología Espectral con Envi, dictado por la ingeniera geóloga Evelyn Kaisa. En el curso aprenderás a utilizar las técnicas espectrales más avanzadas de teledetección para el análisis y procesamiento de imágenes satelitales, multiespectrales e hiperespectrales mediante el uso del software Envi, dominarás la técnica de mapeo espectral SAM de forma efectiva y eficiente. También profundizaremos diversos temas como Introducción a la Teledetección y Geología Espectral Aplicada a la Identificación de Alteraciones Hidrotermales Pre-Procesamiento Multiespectral con Envi Procesamiento Multiespectral con Envi Técnicas Espectrales Aplicadas a Depósitos Tipo Pórfido, Epitermales y Scan Mapeo Espectral por el Método SAM Aplicado a Depósitos Tipo Pórfido, Epitermales y Scan Accede a bonos exclusivos, Biblioteca Digital, Imágenes Satelitales Aster, así como Lansat y nuestro magnífico videotutorial acerca del uso del subsistema TIR de Imágenes Aster para trabajar en zonas con vegetación. Obtén una doble certificación, Certificado de Participación y Certificado de Excelencia Académica. ¿Qué esperas? Inscríbete en este curso completo que te ayudará a consolidar nuevos conocimientos y mejorar tu perfil profesional y académico. ¡Te esperamos!